no es lo que va a ser, no la agrega, nada más que si se tiene sin vela va a despejar no es lo que va a ser, no es lo que va a ser, no es lo que va a ser no es lo que va a ser, no es lo que va a ser